Estos días tan felices Nos anuncian salvación Todo el mundo vibra de entusiasmo lleno de alegría tiene el corazón Todo el mundo vibra de entusiasmo lleno de alegría tiene el corazón Porque Jesús nació en Belén en un pobre portal Sintió el calor de un alma maternal un niño lleno de amor Porque Jesús nació en Belén en un pobre portal Sintió el calor de un alma maternal un niño lleno de amor Todos vamos a sentirnos Muy unidos en la fe Y a vivir estas hermosas fiestas juntos en familia como en Nazaret Y a vivir estas hermosas fiestas juntos en familia como en Nazaret Porque Jesús nació en Belén en un pobre portal Sintió el calor de un alma maternal un niño lleno de amor Porque Jesús nació en Belén en un pobre portal Sintió el calor de un alma maternal un niño lleno de amor Sintió el calor de un niño lleno de amor Sintió el calor de un niño lleno de amor Sintió el calor de un líder Sintió el calor de un hombre lleno de amor ¡Gracias! ¡Gracias! La Navidad es lo más hermoso del año, gran caridad, porque Jesús nació en el portal de Belén, y los pastores se fueron a ver. Y le entregaron lo más grande que tenía, su corazón, y le ofrecieron al tema del corazón, su rebaño y recasón. Venimos a tu pesebre, queremos tu bendición, nosotros te prometemos lo mejor de esta canción. Venimos a tu pesebre, queremos tu bendición, nosotros te prometemos lo mejor de esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!